Señor, queremos ser testigos de tu amor De ese amor tan grande y puro que llena nuestro corazón Tú que nos llamaste a vivir en la fe Guíanos a la felicidad eterna Y haznos renacer para ser testigos de tu amor Señor, queremos ser testigos de tu amor De ese amor tan grande y puro que llena nuestro corazón Tú que nos llamaste a vivir en la fe Guíanos a la felicidad eterna Y haznos renacer para ser testigos de tu amor Para ser testigos de tu amor Señor, te damos gracias por el privilegio de servirte a través del don de la música Siempre seremos testigos de tu amor Señor, queremos ser testigos de tu amor De ese amor tan grande y puro que llena nuestro corazón Tú que nos llamaste a vivir en la fe Guíanos a la felicidad eterna Guíanos a la felicidad eterna Y haznos renacer para ser testigos de tu amor Señor, queremos ser testigos de tu amor Señor, queremos ser testigos de tu amor Señor, queremos ser testigos de tu amor